Radio La Crónica, mil trescientos veinte, ahí. Controversia, mi guajira es controversia. Controversia, mi guajira es controversia. En mi casita de guano, junto a la orilla del río, vengo mi amor a cantar y mi pena a mitigar, porque te fuiste de mi querer y me dejaste sin ti. Controversia, mi guajira es controversia. Controversia, mi guajira es controversia. En mi penar yo te canto, canto porque así lo siento, y en mi cantar yo te doy, alma, vida y corazón, porque te fuiste de mi querer y me dejaste sin ti. Controversia, mi guajira es controversia. Controversia, mi guajira es controversia. Controversia, mi guajira es controversia. Estás escuchando Fiesta Latina. Controversia, mi guajira es controversia. Controversia, mi guajira es controversia.